Augusto Salas, salúdame, a Blas y a Yair Cera, el futuro nos espera Ay, vela, ve, cómo estás, como no, vela, ve, y que con novio nuevo A ti se te olvidó, todas esas noches clandestinas Cuando ponías de excusa a tus amigas, conmigo te ibas de amanecida Y ahora sale y dice no, que lo que estoy hablando es disparate Y llamas todas las noches pa' atentarme, que con ella quiere que me escape Y ahora hacemos disparate, y tu novio fue de base Ese castillito no va a resistir, porque tú todavía estás tragada de mí Y él te lleva chocolate, muchos viajes y detalles Yo sé que estás con él solo por presumir, que tú todavía estás tragada de mí Y mami, tú estás pienso ya, porque por Instagram te la has dado en cholla Pero todo lo que tú dices no es verdad, cuando todos se enteren eso no va más Y ahora sale y disparate, y tu novio fue de base Ese castillito no va a resistir, porque tú todavía estás tragada de mí En Sabanas, el ingeniero Enrique Payares Y en Barranquilla, los empresarios de moda Calisto Silvera y Alejandro Guerra Mis amigas, María Camila y María Victoria Salas La abogada que no te pierde Oye Erika Andrés Caballero Luz Carino y Rangel Y mi primo Milton Reales Dios y Patria Ay ya lo sé, me dicen tus amigas Que con él, y aún así no me olvida Sabemos tú y yo, todos los que hacíamos a escondidas Todas esas noches clandestinas Cuando yo era el amor de tu vida Y ahora sale y dice que no, que lo que estoy hablando es disparate Y llamas todas las noches pa' tentarme Que con ella quiere que me escape Y ahora hacemos disparate Y tu novio fue de base Ese castillito no va a resistir, porque tú todavía estás tragada de mí Y él te lleva chocolate Muchos viajes y detalles Yo sé que estás con él solo por presumir Porque tú todavía estás tragada de mí Y mami, tú estás pienso ya Enrihuacha Elian, Inail, Romo, sangre de mi sangre ¡Zah, qué te va! ¡Zah, qué te va! Gracias por ver el video.